Estamos echando más ruido que los nueces Un domingo fue por cierto A tol que da Un domingo fue por cierto Cantaron, tomaron vino Levantaron siete muertos Que han matado Catarino Catarino y los rurales Se agarraron a balazo Catarino y Chababala Los rurales cañonazo Catarino le decía Que bonitos arenales Para ganar de balazos colomentadores rurales Catarino le gritaba Arricándose sombreros Todavía me sobra parque Y son las balas de acero A todos los que da sin mérito Porque no sonaba la zona Catarino le gritaba Con una voz sin concreta A esta voz que no hace nada Y yo soy un león de caponeta Catarino le decía Dentro de un cerco de alambre Aquí sepa que me coman Desgraciados Muertos de hambre Ya con esta me despido Les tocando unos rosales Aquí se acaba cantando Catarino y los rurales Catarino y los rurales A la paz Con esta me despido